Así se llama, y estas medicinas valen la pena, solamente la verdad un servidor, la verdad lo tiene, ¿por qué? Porque estas vienen de un solo laboratorio, y gracias a Dios, la verdad véala, una maravilla, y gracias a Dios, tómela, y vas a encontrar su felicidad, Señor, a Dios dolores, molestias, del incómodo de su cuerpo, cansado, agotado, vas a vivir una vida mejor, feliz, y adiós de un problema, tómate las cápsulas naturales de kiwi, así se llama. Yo quisiera que la verdad conociera, las cápsulas originales de kiwi, son unas cápsulas que realmente valen la pena al tomarlas, porque se va a estar sentir muy contento, gracias a Dios, al tomar esas cápsulas. Las cápsulas naturales de kiwi, son unas cápsulas de kiwi, son unas cápsulas de kiwi, están pikimik Nú. O de losossa alaniete de kiwi. O мощulle y así se llama. O de los accustomedes de kiwi, son unas cápsulas de kiwi, son unas cápsulas de kiwi, son unas cápsulas de kiwi. Y a veces mucha gente realmente que no se sabe cuidar. Recuerden que el cuerpo de nosotros, cada día, los días que van pasando, se va acabando. Totalmente nos vamos deteriorando, señor. Pero el día de hoy, gracias a Dios, los grandes laboratorios, pues más que nada de investigar esta bruja, gracias a Dios, y a Dios.